bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en la arenera a unos pocos metros está lo que es el cruce que va para jutiapa y para asunción mitad y esta ruta que va para santa catarina mitad y para chiquimula y otros lugares aquí está por ciento que hace unos días los días conocer puede también venir a comer a hacer sus eventos ahí y ayer dejé un vídeo en el canal y a la par de aposentos está lo que es este vivero este vivero pues ya tiene varios años de existir aquí si ustedes quieren pasar a estarse por un jugo de caña aquí venden manillas y también venden agua de coco y también se venden de diferentes plantas que ahí lo que ustedes pueden ver vamos a hacer una toma esto es una entrada pero esto vamos a ver por lo que mostrar y está lo que es todo lo que venden dice plantas frutales fundamentales plantas de exteriores e interiores grama y palmeras lo mismo dice todo el otro ahí y este vamos a mostrarle pues los plantas que tienen y aquí está lo que es la caña se la venden puesto al instante ahí la sacaron que es la máquina estas máquinas eléctricas esta es la tienda que ahí lo tienen tienen la manilla y el agua de coco creo que está aquí o por ahí se debe estar pero bien esto es lo que ahí pueden parquear su carro y pasar aquí adelante a comprar pues su plantita permiso de montaña permiso voy a mostrarles pues lo que es las plantas que tienen aquí ahí en la descripción o sea en el vídeo les voy a dejar lo que es el número de teléfono si ustedes tienen alguna planta en especial pregunten que si ya tienen y cualquier cosa díganle que vienen de parte del canal polo ambrosio porque entre más crédito me dan que poder grabar cualquier cosa tanto como esto tanto como otras cosas tanto como carros miren que va buena como para hacer un sofárezito eso es como también para ponerlos en la casa esos son adornos adornos florales se dicen y es que hay variedades hay disculpas si no a veces no se escucha muy bien porque debido que hay un fuerte viento y este ah puede bastante lo que es el vídeo esta esta es no sé si es madera o es sombra pero bien aquí está otro tienen el cielo de Chiltepe creo que es perejil no sé cómo ama eso es dinerruda que bonito que está lo que es en fila aquí en todos los las cosas que tienen también chile ese chile creo que es chile de pique creo jalapeño esto parece que es rápido aquí solo está de llevar parar ahí pues y llevarlo para su casa están otros también los que son ruedecitas este palo a veces la gente mucho lo sirve en la casa porque adornan porque la casa es como pinabete miren ahí van unas personas ya este vero está grande tiene más adornos ahí este palo chile está cargadito chile le voy a mostrar el chile le voy a mostrar el chile le voy a mostrar el chile este está bien surtidito tiene maduro y tiene verde wow si va a quedar un poquito grande este video porque le voy a mostrar un poco más las cosas adorno esto a las mujeres les gusta mucho tener esto en la casa los precios si no se los voy a dar porque los precios ya que ustedes cuando vengan pues lo agajan acá tienen que ver sus petillas como si lo agajan wow hay bastantes cosas aquí y lo bueno es que lo tienen entechado pero ustedes se miran un poquito más verde por ahí me estoy viendo creo que es un palo de chile pero ese diente de chucho parece que le dicen los mexicanos este chile es enojado este chile si quiere por eso no se juega tiene dientes de chucho está lleno pero ese está aquí pero bueno si también se quieren que le vengan se pueden decir a las personas de aquí se le pueden ver un par de chile a que les guste ya lo pueden correr ahí ya todo lo que es aquí pues ya es así para separarlo ya en las fincas los terrenos y todo los pinavetes eso lo llama mucho lo que es en los residenciales no sé si monía verdadera o falsa pero no me imagino que falsa la que le dicen estos arbolitos también están bonitos porque son como pinavetes aquí tiene más lo que es eso es pura sombra creo que ellos le llaman no sé si le llaman lengua de suegra no sé cómo le llaman alguien sabe cómo le llaman eso creo que es lengua de suegra a ver esto también lo compran mucho porque eso le hacen no sé diseños que pajaritos que animalitos cualquier animalito le hacen ahí y eso lo usan mucho este este sí no sé qué será porque este sí es bien caro aquí tiene más palitos de ese que le hacen dibujos ahí si se está codio ahí pues como les digo cualquier pregunta pues ahí vamos al número eso también lo usan mucho las personas en la casa para el jardín ese rosal lo mismo no veranera sería más eso está grande está grande este rosito esos son rosales también ese es de sombra ahí por eso tiene aguacates así y me vas a hablar y esta pues también está la pasionaria ¿qué es esto? ¿es de guagua? no enredera enredera dice que dice que se llama enredera no sabía yo ahí tiene el queso mango zapote no sé cuánto menos tiempo vamos a aguantar la carga pero va a ser lo posible porque me tardé un poquito más pues ahí cuando lleva 18 19 es corta y ya tengo que falta un minutito ya vamos a por aquí en carrerita para arriba para arriba para arriba para arriba gracias aquí también tienen cocos aquí aquí también tienen aguacate es el limón creo que por ahí tenemos los los cocos y otros cuatro los más uy que estos panes tan altos limón naranjo aguacate este es marañón que sabes que palo es pero bien aquí están los cocos aquí los cocos aquí están los aguacates los mangos como dicen entre más grandes están los árboles por lo menos este me imagino que va a de 100 a 200 quetzales un aproximado otra como depende la bolsa de la libre que pese así mismo pues el precio que tiene mangos imagino que todo esto es injertado miren aquí aquí está estamos aquí en la arenera la ruta que va para la santa catarina mitad la que pueden utilizar o la que va para la asunción mitad o sea la frontera san cristóbal y este ahí pueden ver ustedes cuando vienen pues a mano derecha vienen de santa catarina mitad y de asunción mitad pues vienen a mano izquierda pueden ver esos arbolitos o también hay ojalito que he dicho varias veces que sirve para medicina este limón naranja no sé pero si ya tiene cosas también el coco este limón indio parece si hay de variedades así que yo les dejo el número de teléfono cualquier información pues pregúntanle a ellos yo pues aquí en este vivero este en otro vivero si yo he llevado cosas o si quieren también yo yo se los puedo llevar a cualquier departamento si quieren si quieren pues yo viajo a guentenango que está el tenango de tabuleo si quieren pues yo se lo llevo hasta la puerta de su casa como me dicen cuándos quieren qué es lo que quieren y pues yo vengo acá a traerlos o si no voy al otro vivero y estoy un poquito más conocido y así pues yo se los puedo llevar a la puerta de su casa a cualquier departamento de guatemala y también ahí está la ceiba ese es el árbol nacional de guatemala la ceiba ya que hace poquito fuimos hasta huevete enango fuimos a dejar unos arbolitos y este gracias al amigo que patrocinó el viaje y así mismo a mí no me pesa por hacer un favor ya que gracias a dios pues tenemos ahí conocemos algo pues si ustedes pues nos dicen que departamento quieren ya saben pues con gusto se lo llevamos creo que este mandarima el arbolito que sea ese aguacate limones así que vamos a hacer otras tomas aquí no más pero aquí hay variedad de cosas tanto como para adornar la casa para jardín y para sembrar los que estén en el campo bueno así queramos pues gracias a todos por ver este video no olviden suscribirse y si cualquier cosa pues nos pueden llamar al 4800 9375 que con gusto pues se lo llevamos a la puerta de su casa así que muchas gracias hasta la próxima chau